Hola Ana, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo no te veía. No tan bien, Juanita. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estoy triste porque no puedo volver al colegio. Mis papás no tienen con qué pagar. Ay, qué mal. ¿Pero sabías algo? Yo estoy estudiando con Toto y la Fundación Semilla y Frutos sin pagar nada. ¿Cómo así que sin pagar nada? Sí, Ana. Toto tiene una iniciativa de responsabilidad social empresarial que se llama Toto al Tablero, con la cual ayudan a los niños que no tienen cómo pagar su educación para que puedan estudiar y están más cerca de cumplir sus sueños. ¡Qué bueno! ¿Pero qué es responsabilidad social empresarial? Lo que nos enseñaron de responsabilidad social empresarial es que Toto quiere devolver todo lo que nosotros como sociedad le hemos dado, ayudando a los jóvenes y niños de Colombia sin recursos para que puedan estudiar. Pero es que Toto es una marca muy costosa. Sí, puede que sí, pero ahí es donde esa empresa busca ayudar a la sociedad que hace parte de sus stakeholders. No, Ana. Stakeholders, que son los grupos de interés, en este caso de Toto, o sea, nosotros. ¿Y por qué así somos tan importantes para ellos? Yo no me había dado cuenta de esta iniciativa. La verdad es que Toto no hace mucha publicidad sobre este tema. Han sacado algunos videos y se habla sobre este tema en internet, pero no son muchas personas que saben de esto. Aunque es algo muy bueno. ¿Sabes algo? A mí siempre me ha gustado Toto. Me encantan sus maletines tan bonitos e innovadores. Algún día quisiera trabajar ahí, porque me parece que han llegado muy lejos. Mi papá me cuenta que ya son una multinacional y tienen más de 7.000 empleados. Quiero estudiar también como tú, en Toto al Tablero. Toto también es patrocinador de Mariana Pajón. Toto también es patrocinador de Mariana Pajón.